737 y en otro ámbito de cosas, los pobladores que llegaron de Andahuaylas para denunciar a una empresa o a un representante de la misma por una presunta estafa, esperan recuperar su dinero. Eran más de 30 las personas que protestaban en las puertas de Travel One, ahora son menos de una docena. El grupo proveniente de Andahuaylas denunciaba a esta empresa de haber sido estafados por sus representantes, quienes les ofrecieron ganar mucho dinero a cambio de invertir la suma de 1.200 dólares. Los que se quedaron aún en Lima esperan su dinero y no desean aceptar la poca ayuda que la empresa les brinda. Ha habido un carro con un señor y el señor nos ha dicho, yo los voy a llevar hasta la agencia, yo los voy a llevar y en él les voy a dejar y de ahí se van a irse tranquilamente a sus pueblos. ¿Qué problema se hace? Al interior de Travel One hallamos la otra cara de la moneda, es decir, personas absolutamente satisfechas con el negocio emprendido. Ahora dentro del negocio tenemos dos tipos de negocio. Primeramente está la referencia de turismo, que es simplemente referir turismo a personas que uno conoce que normalmente viajan a la agencia de viajes que tiene Travel One. Y por ello yo me gano una comisión, esa es una primera forma de hacer negocio. Y la segunda es refiriendo lo que yo ya tengo en mis manos, este beneficio que ya tengo. Entonces si el día de mañana yo sé que tú quieres viajar, yo te ofrezco todos los beneficios que tengo y si tú decides hacer la inversión, ahí es donde empieza a funcionar mi negocio de redes de mercadeo. La idea es convencer a otras personas para invertirlos más de 1.200 dólares para empezar su propio negocio. En pocas palabras, continuar esta red de mercadeo. Sin embargo, para hacerlo es necesaria la capacitación obligada de los miembros nuevos. Mi responsabilidad contigo es enseñarte cómo funciona el negocio, trabajar contigo y desarrollar contigo. Enseñar directamente todo. Por supuesto, la persona que me invita a mi negocio asume una responsabilidad conmigo. Aquí radica el detalle principal, es decir, el representante que fue a la ciudad de Andahuaylas no supo hacer llegar el mensaje a los nuevos miembros de la empresa, preocupándose solamente de que ellos invirtieran el dinero mencionado. Yo personalmente, mira, tengo deuda, tengo deuda y tras deuda, porque al inscribirme somos dos, yo y mi esposa nos han inscrito y imagínate, hemos sacado 10.000 soles del banco. Usted sabe que en una provincia 10.000 soles es mucho dinero y no hay cómo cubrir, además eso es mi necesidad, ¿no? Simplemente cubrir eso y quizás puedo aliviarme porque mes en mes tengo que atormentarme para poder pagar. Los voceros de Travel One reiteraron su especial interés en averiguar la identidad de esta persona a fin de proporcionar la información a la policía y se tomen las medidas legales del caso. Como empresa responsable está realizando las investigaciones internas del caso. Nosotros vamos a establecer qué representante ha sido responsable y qué prácticas comerciales indebidas ha efectuado. Y le caerá todo el peso de la ley y nosotros también haremos las sanciones pertinentes para aclarar toda esta situación. ¡Somos hombres! ¡Somos hombres! ¡Somos hombres! ¡Somos hombres! Bueno, ayer lo decíamos, la principal interesada en detectar quién ha hecho esta venta de mala fe en Andahuaylas es la empresa, porque está el nombre de la empresa de por medio. Felizmente ya la representante cambió de actitud y ha sido, parece, mejor asesorada y efectivamente ahora se están comprometiendo a detectar quién ha engañado a todos estos Andahuaylunos que todavía continúan acá y Martín Málaga está aquí en el lugar. Bueno, vamos a mostrar también el paquete que se vende, si me permites, Verónica, mostrar por ejemplo... Son varias cosas, ¿no? Son varias cosas por estos 1.250 dólares, se le entrega, digamos, a cada uno de estos representantes varias cosas, ¿no? Claro, son informaciones que ellos van a tener que manejar a la hora de vender sus productos, digamos, sus servicios. Pero lo increíble es, a ver, vamos a mostrar los cruceros... En el de Travel One, ¿no? Entonces, aquí adentro... Entre las cosas que tendrían que vender quienes compran este derecho, digamos, a colocar los productos de Travel One Están los cruceros, a ver si abrimos el de Alaska, por favor... A ver, acá, al otro lado, aquí. El de Alaska, a ver si vamos. Miren, ah, entonces uno de los cruceros es lo que hay en Andahuaylunos, todo eso, ¿no? Ahí te ofrecen un Carnival Spirit Alaska, entonces imaginémonos ahí a los pobladores de Andahuaylunas paseando por Alaska, vendiendo a sus congéneres, a sus paisanos, ¿no? Este, viajes por Alaska. A ver, otro más, otro crucero, a ver, acá tenemos otro crucero. Entonces, claro... Son de Hawái, Europa, claro, y estamos hablando de cruceros... Y el que debe hacer negocio con esto es quien tiene acceso a personas que compran este tipo de productos o que pueden comprar este tipo de pasajes, de paseos a Hawái, por ejemplo. Y eso es lo que indica un poco, ¿no? Porque cómo hace, miren abajo, el precio, ¿no? O sea, cómo hace una persona de Andahuaylas para vendérselo a otro que vive también en Andahuaylas, ¿no es cierto? Y pagar estos cruceros que cuestan 1.155 dólares sin impuestos por persona. En Andahuaylas yo supongo que habrá gente con mucho dinero... Pero esto es por persona en cabina doble, o sea que normalmente vendes a dos, por lo menos. Claro, entonces cada uno... Vamos a hablar de 2.500 dólares sin incluir impuestos. O sea, son paquetes, digamos, de cierto nivel de público... ...que difícilmente encontramos en los pobladores de... Bueno, y así a lo largo de toda... Estos son los productos finales, como se ha explicado, son dos sistemas de venta, ¿no? Uno puede ganar vendiendo los paquetes turísticos o los pasajes a través de la agencia, remitiendo a los compradores a la agencia. Y la otra forma de ganar es vendiendo o revendiendo esto mismo a otras personas que estén interesadas en ser parte de esta... En promoverlo, ¿no? De mercadeo, ¿no? En promover estos cruceros. En promoverlo, ¿no? Entonces, bueno, todos estos andahuaylinos, que tengo entendido son... Treinta vinieron aquí y se han ido yendo de a pocos, pero en realidad también en Andahuaylas son muchos más. Vamos al lugar de los hechos, ahí continúan todavía ellos. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? Buenos días, Verónica. Buen día, Federico. Bueno, ellos continúan aquí y ¿por qué continúan aquí? Porque no tienen dinero. Así de simple. Ellos han puesto, inclusive, acá una caja solicitando colaboración a la gente que pasa por aquí para poder comprar sus pasajes a Andahuaylas. Para poder regresar. Exacto. Es el quinto día que llevan aquí. Están en esta carpa con estas frazadas. Hace mucho frío en esta zona. Y ellos, pues, esperan que de alguna manera se les pueda escuchar, ya que aquí en la empresa la respuesta ha sido contundente. Van a averiguar quién ha sido la persona que los, de alguna manera, engañó, que los estafó, pero no les van a devolver ni un solo dólar de todo lo que depositaron. Y es por esto que ellos, pues, continúan esperando. Siguen con estos libros que ustedes tienen en la mano, pues, lo único que han obtenido del dinero que invirtieron. Bueno, ese es el problema que ellos tienen en estos momentos. La deuda que han adquirido, la gran deuda que han adquirido. Claro. Y solamente tienen esto. El otro error también de parte de ellos es endeudarse para comprar algo como esto, ¿no? Exactamente. Claro, también lo que hay que averiguar, y yo por eso ayer preguntaba mucho, era qué es lo que les vendieron. Es decir, qué les dijeron que estaban vendiendo, ¿no es cierto? Por ahí un proveedor nos dijo que lo que les habían ofrecido es pon tu dinero y vas a recibir plata. Exacto, eso es lo que les dijeron. O básicamente puede ser, Federico, de que les hayan explicado todo el tema, pero ellos entendieron solo eso. Voy a preguntarle acá a una de las personas que todavía continúa.